Laura, también para cerrar, algo que no ha de tener muy contentos a la oposición es que el presidente dice que se va a soltar el pelo, el cabello, se va a soltar la greña, pues, como decimos en el barrio, y después de las elecciones va a iniciar la gira del adiós y de las gracias, como su libro, pues esto no estaba presupuestado seguro entre los peones de Claudio X. Mira, se va a soltar la peluca, como aquí tu segura servidora, yo creo que se hacen tarugos, porque todos sabíamos, todos sabíamos, lo imaginábamos porque lo conocemos, el hombre es más movido, no se sabe estar sentado, el hombre es de territorio, no tiene él ninguna intención de mantenerse estos poquitos semanas que ya le quedan en la presidencia, ahí pasivo en Palacio Nacional, pues hoy, terminando la mañanera, se lanzó a Guerrero y va a ser todavía trabajo de revisión de obras de aquí a los 45, 46 días, si tomamos en cuenta el día de la elección, precisamente para hacer estas revisiones, para entregar las obras a las que se comprometió. Yo creo que el presidente lo sabía, nosotros lo sabíamos, ellos se hacen tarugos, se hacen los que no se enteran, pero creo que es bien importante darle un cierre a todo ese trabajo que ha sido de muchos años, de trabajar a ras de tierra, a caminar con la gente, a abrazarnos con el presidente, y como él dice, no le va a dar tiempo de ir a cada municipio, pues porque es un chorro de trabajo, pero seguramente, pues los estados sí tendremos como mucho, digamos, lujo acompañarlo en las principales ciudades, en las capitales y en los estados en donde hay dos o tres ciudades importantes y las distancias son enormes, seguramente van a tener la oportunidad de acompañarlo, y creo que el pretexto, ayer leí a yo un tweet de, bueno, ¿cómo se llama?, un post de X, de nuestro querido Poncho Gutiérrez, justamente hablando de eso, de esta inconformidad de si sale porque sale y si no sale porque no sale, y yo creo que a los opositores el discurso no se les va a acabar, el pretexto nunca va a ser mínimo, y claro que deben de estar desesperados, arrancándose la peluca precisamente, en alusión a las palabras del presidente, arrancándose la greña, de por qué va a salir a despedirse, es un acto de total congruencia, porque al final de cuentas, este camino que inició, pues dando el primer paso, a partir de 2006, a partir de este arrebato de la presidencia legítima, pues tiene que cerrar de la misma manera, de la mano de la gente, hoy Daniel Marmolejo le hizo una pregunta muy, al final un comentario muy bonito, este título de presidente legítimo, pues sí se lo va a llevar a su casa, y se lo lleva firmado con el corazón de millones, de yo creo que más de los 72% que le dan las encuestadoras más realistas de México, porque al final de cuentas el camino, el trazo en la conciencia política de los mexicanos, tiene que cerrar, y pues creo que una gira era lo mínimo que nos íbamos a esperar, sobre todo cuando además, pues su, digamos que su retiro ya es inminente, y hemos visto que el hombre tiene palabra, y que una vez que dice, es así, es así, aunque llueva, truena y relampaguee, y entonces si nos está advirtiendo que, después del último día de septiembre, cuando imponga la banda presidencial, a nuestra futura presidenta, allá sabemos quién, cuando haga este último acto político, público, pues se va a ir a guardar, y se va a ir allá a su rancho, que empieza con Lachin y termina con Gada, pues ya no lo vamos a ver más, y yo creo que pues va a ser el momento de llevar todos nuestros libritos, a lo mejor a las plazas públicas, para que ahí a lo mejor tengamos la esperanza de que nos lo firme, y yo creo que las gracias se las vamos a tener que dar siempre a él, pues porque nos enseñó a pensar, nos enseñó a razonar, nos enseñó a pensar políticamente, y a darnos cuenta que política es todos los actos que hacemos, aun que nos quedemos dentro de nuestra casa, político es vivir en la polis, y pues él, este gran monstruo, este gran fenómeno de la política de México, y de América Latina y del mundo del siglo XXI, pues nos va a dar la oportunidad de darle un gran último abrazo en esta gira, ya estamos sintiendo aquí el nudo en la garganta, pues porque yo creo que se vale decir, y sin falsos fanatismos, yo de mi parte lo hablo de todo corazón, y pues va a ser un gozo y al mismo tiempo un acto de profunda tristeza, porque ya no lo vamos a ver más, y lo vamos a estar extrañando desde ahorita, que ya nos lo está anunciando, ¿no?